Chicos, y como lo dijimos al principio, Lourdes Steffen abrió su corazón ante nuestras cámaras y nos contó desde nuestra conferencia de las 25 mujeres más poderosas cómo está profesionalmente tras su despido de Univision luego de estar más de 15 años en la pantalla chica y también nos reveló qué le depara este 2018. Veamos. Siento afortunada de poder estar aquí, de poder compartir con mujeres que admiro tanto. Estas mujeres son poderosas y la gente tal vez no entienda que no es solamente el título, es lo que ellas representan para muchas de nosotros mujeres latinas, mujeres triunfadoras, mujeres que han caído y que se han sabido levantar de muchas y de muy duras y verlas ahí para mí es la inspiración, es lo que me enseña a mí lo que yo podría llegar a ser el día de mañana. Siento agradecimiento porque el poder primero lo da Dios pero el poder de aquí te lo da la gente, la gente que te ama, la gente que confía en ti la gente que te admira, la gente que te ve como un modelo a seguir y para mí eso es extremadamente importante para mí es un honor que cualquier persona me llame poderosa pero para mí el significado de poderosa es tan sencillo como simplemente hacer algo que amas pero cuando usas eso, eso que es algo que amas para el bien de los demás para provocar un bienestar colectivo, para inspirar a otras personas ahí es que está el verdadero poder. Querida familia, quiero comunicarles que después de 15 años mi ciclo comunicación se rompe. Quiero agradecer primero a Dios que siempre guía mis pasos por este magnífico capítulo de mi vida profesional. A ustedes el público, gracias siempre por su apoyo por permitirme informarles y también entretenerles a través de diversas plataformas. Gracias por estar ahí, porque sin ustedes esto no tiene sentido. Gracias por darme el privilegio de servirles. Ese ha sido siempre mi objetivo. Lo que te pasa en la vida, ya sea profesional o sea personal son enseñanzas, son ciclos, son cosas que se cierran para poder abrirse otros nuevos y yo no veo, yo todo lo que he pasado en la vida desde que empecé en esta carrera hace casi 30 años hasta el día de hoy, todo eso estaba totalmente programado para ser exactamente como fue. Exactamente como fue. Y estoy empezando este nuevo ciclo que con el favor de Dios va a ser todavía aún mejor que todo lo que me ha pasado en la vida, porque va a ser lo que me conviene a mí en ese momento, sea mañana, sea en un año, sea en 15 años, sea en 30 años, sea en la televisión, fuera de la televisión, sea en una revista, sea en el internet, sea en donde sea. Yo soy una persona que a mí las cosas me llegan de una manera bien rara y siempre he sabido abrazarlas y siempre he sabido apreciarlas y cuando tú tienes fe, tú sabes que el Señor es quien guía tu vida y si Él dice, hoy vas para acá, pues ahí voy. Dice, wow, hoy vas para allá, pues para allá voy y yo estoy feliz. Mi proyecto más importante ahora se llama Michael Victor, que es mi hijo. Estoy enfocada totalmente en Él. Y cuando pueda, pues obviamente a través de ustedes, de People en Español que siempre me han apoyado muchísimo, o a través de mis redes sociales, pues le voy a comunicar cuál es el próximo paso. Pero yo creo que lo más importante que para mí deseo que el público sepa es que yo estoy extremadamente feliz. Y para mí, egoístamente hablando, eso es lo más importante.